Busqué todas las cosas que dejaste en mi habitación, mejor me voy de casa. Busqué cada recuerdo que vienen a cerca hasta vos, mejor me voy de casa. Escuchando tu ritmo mujer, esta noche te encontraré, caminaré por esta ciudad desierta. Sintiendo tus latidos me iré, no aguanto más esta soledad, quiero bailar a tu lado y sentirte cerca. Y como dice, lo bonito. Y esto sigue. Soñé, todas las noches despierto y en mi corazón dejaste una huella. En mi voz, me tararé al oído canciones de amor, dejaste una huella. Escuchando tu ritmo mujer, esta noche te encontraré, caminaré por esta ciudad desierta. Sintiendo tus latidos me iré, no aguanto más esta soledad, quiero bailar a tu lado y sentirte cerca. Y aunque no exista ninguna razón, sigo buscándote a mi alrededor. Y a ver cómo dice, escuchando tu ritmo mujer, esta noche te encontraré, caminaré por esta ciudad desierta. Sintiendo tus latidos me iré, no aguanto más esta soledad, quiero bailar a tu lado y sentirte cerca. Busqué todas las cosas que dejaste en mi habitación, mejor me voy de casa. ¡Fuerte el aplauso, Che! ¡Muy bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Bonitos! ¡A combate de nuevo a la pipe! ¡Excelente! ¡Vamos todavía! ¡Eso! ¡Hermosa como siempre! ¡La rompen, eh! ¡No, me encanta! ¡Para arrancar bien arriba! ¿Cómo están? ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Espectacular! ¡Muy bien! ¡Oh, a ustedes! A mí me encanta porque siempre tienen la misma onda, la misma alegría. ¿Se llevan? ¿Ellos, ¿sabés qué pasa para mí? Ellos viven en verano. No importa el tiempo que estacionas, es verano, ¿entendés? Pintas a remera, las gafas, verano. Listo, olvídate. Lindo vivir en verano, ¿no? ¡Claro! Total, y además hay que tener personalidad y bancársela para usar pantalones blancos, remera violeta, lente. O sea, ustedes sí que tienen aguante. ¡Tremendo! ¡Es el culpable! ¡Es el culpable del look! ¡Me encanta! Ya lo ves y son los bonitos, son ustedes. ¡Está buenísimo! ¡Che, hoy tenemos hashtag! Sí, tenemos un hashtag que es Combate Ídolos, se mandan por ahí, tenemos ganas de hablarlos absolutamente a todos, así que los superamos por ahí, ¿eh? Ahí va. Y además, hoy nos visita especialmente desde Tucumán una chica, una niña que tiene 14, que está a punto de cumplir los 15 años. Y quiere bailar acá en Combate, su sueño es bailar acá, tiene una historia de vida hermosa realmente, nada, que vamos a andar conociendo en un ratito nada más. Ya está ella con su familia, se llama Rosario y vino acá a Combate, esperemos, bueno, poder cumplir su sueño y que se vaya contenta de acá. ¿Sabés que lo mejor de todo es que hay un montón de gente en diferentes partes de la República Argentina que queda muy lejos Capital Federal para muchos? Y que sucedan estas cosas también, está buenísimo porque nos tiene cerca de alguna manera siempre, con esto y para siempre. Bueno, ella viene de Tucumán y también vienen, ya que hablabas Juanique, claro, queda lejos para algunas provincias Capital Federal. Vinieron desde Córdoba un grupo de baile que va a representar a uno de los equipos para competir en el duelo de baile y otro que es de aquí de Buenos Aires, va a representar al otro, ambos se van a batir a duro, así que el duelo de baile hoy es con invitados profesionales, no se lo pueden perder porque la gente está buenísima. Atención, el fin de semana quiere música, quiere ritmo y qué mejor que eso, siguen en vivo en el combate y los bonitos. Quiero ser quien te agarre en la mano, quien te abraza y te bese los labios, quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno los dos. Y si te vas yo me voy a tu lado, y si te quedas seremos aliados, quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno los dos. Vuelvo a ser tu mujer de la cabeza a los pies, si te vas, no por favor no lo quiero saber, más allá, de que conozca el final, quiero ser quien te agarre la mano, quien te abraza y te bese los labios, quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno los dos. Y si te vas yo me voy a tu lado, y si te quedas seremos aliados, quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno los dos. Vuelvo a ver lo que sientes para ser casi como uno los dos. Vuelvo a amar como si fuera la primera vez, vuelvo a ver lo que en tus ojos no quiero perder, lo demás, yo no me importa no quiero saber, más allá, de que conozcas tus fotos, Quiero ser quien te agarre la mano, quien te abraza y te besa en los brazos Quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno a los dos Y si te vas yo me voy a tu lado, y si te quedas seremos al lado Quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno a los dos Y si te vas yo me voy a tu lado Justo siempre seremos al lado Y dice Quiero ser quien te agarre la mano Quiero ser quien te abraza y te besa en los brazos Quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno a los dos Y si te vas yo me voy a tu lado, y si te quedas seremos al lado Quiero sentir todo lo que sientes para ser casi como uno a los dos Muchos gracias Los bonitos Muy buenos ¡Cuál es el aplauso para él! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! A mí hay un tema que me encanta. ¿Cuál es? El de calzo, la versión que ustedes hacen me encanta. La canta como cancha, Laura. ¡Cacho! 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 Yo tengo una pregunta. ¿Se pelean por qué le toca el amarillo y el violeta? ¿O es así al azar? No, no, es medio al azar. Tiramos todos en una mesa y van agarrando. Es como el que reparte los antiguos. Claro. Vos te agarrás el que te gusta. Es al azar, es como Luciana. Claro. ¡Gamila! Gracias por todo, ¿eh? Beso, beso, Gamila. Como Evan. Che, vení, Tito. ¿Tito dónde está? Tito estaba bailando, estaba enloquecido. Vení, Tito. Ya transpiró antes y salió en cámara, Esperanza. Es una locura lo que hace. Vení, Tito. Porque ya que los vamos a despedir a los chicos y vamos a cerrar con este tema. ¿Le pueden prestar a Tito unos lentes para bailar el último? Ah, le luciría bien. Ese, sí. Pero lo mato a él, le saco el look a él. No, pero no te quedas facha, Tito. Con la... ¡Axtacular! Tiene la camisa de Miguel Conejito Alejandro. ¡A gente, a gente! No, no, no. Es la única forma de que sea un bonito. Le queda bien, ¿no? Disfrutá, sos bonito. Muy patológica la, ¿eh? No, no creo ser bonito yo. Hoy sí, con estos lentes. Chicos, ¿hacen caer el sol, les parece? ¿Están listos? Estamos listos. Redes sociales, perdón, de los bonitos, antes de escribirlos. Arroba losbonitos con doble N. Con doble N. Twitter, Facebook, Instagram. Todo. Todo lo que existe. Me encanta que dan Twitter. Twitter. Twitter y los bonitos con doble N. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Camaleón? Vamos con Camaleón, no vamos con Cá del Sol. Es otro nuevo tema que les va a gustar mucho, escuchen. Me encanta, lo conozco Camaleón. Vamos todavía. Bueno, bien, los bonitos, Camaleón. Esto es Camaleón. Cantan los bonitos así. Escuchá. Los bonitos. Es que no te encontraba, nunca te escapabas, siempre te seguía en soledad. Te acerqué hasta tu sonrisa, pero se pisa. Te escondiste entre las sombras. Déjate, no quiero volver, déjame atracharse, no te quiero fallar, no te quiero lastimar. Camaleón. Te pintaste de colores, te escondiste tus amores, nunca te pude encontrar. Camaleón. Te pintaste de miraje, pase, pase, lengua de la piel brillante, tú ya no puedes amar, ya no puedes amar. Oh, 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 oh. Ya no puedes amar. Oh, 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 oh. Ya entendí lo que pasó, el tiempo entre tú y yo fue solo para ti. Por un segundo fue capaz de ser mi príncipe azul y escaparse en saludar. Y hablar como dice. Déjate, no quiero volver, déjame atracharse, no te quiero fallar, no te quiero lastimar. Camaleón. Camaleón. Te pintaste de colores, escondiste tus amores, nunca te pude encontrar. Camaleón. Te pude mirar en cualquier parte, tengo algo que brillante, tú ya no puedes amar, ya no puedes amar. Camaleón. Oh, 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 oh. Ya no puedes amar. Oh, 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 oh. Camaleón. Camaleón. Te pintaste de colores, escondiste tus amores, nunca te pude encontrar. Camaleón. 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 Muchas gracias. Muchero. Ayú.